Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock Jingle Bell Swing and Jingle Bell Ring Snowing and blowing up the shoes of fun Buenos días familia, estamos ya de vuelta en la cocina de Café Caliente y hoy tenemos un invitado especial, buenos días, bienvenido Estamos trabajando el día de hoy con un producto que ustedes ya conocen un producto de muy buena calidad, pero hoy las manos del artista tenemos a un chef nuevo, así que vamos a permitir que se presente para que lo vayan conociendo también y se vayan acostumbrando a las técnicas que nos va a venir a enseñar, buenos días Muy buenos días, buenos días a todas las personas que nos están viendo en esta mañana en la revista Café Caliente Eduardo, emocionado una vez más, pues aquí realizando una nueva receta La familia La Sirena, estamos aquí para realizar algo diferente algo diferente para nuestros seguidores, de igual forma para el público que nos está viendo, estamos trabajando con un producto diferente un producto fresco, un producto que viene a ese hogar a facilitar más que todo la cocina Y una de las cosas que a mí me encanta del producto de La Sirena es que está cargadito de muchos nutrientes, de muchos beneficios también es un alimento bastante saludable que podemos aprovechar y es un ingrediente tan práctico y tan versátil que lo podemos utilizar en una infinidad de cosas Así es, aparte de eso, la vitamina que contiene nuestro atún de igual forma, pues también La Sirena todo lo que es para la juventud, para la niñez también para el adulto mayor, verdad que trae todas las vitaminas A, vitamina B, el hierro también trae el calcio, verdad, que es muy importante en estas épocas, verdad, una época pues de dar amor una época navideña, estamos con nuestros productos navideños también, verdad el día de hoy vamos a engalanar, verdad, este día esta mañana con una buena ensalada navideña Así me estaba comentando el chef fuera de cámaras y también una de las cosas que me llama mucho la atención es que vamos a cambiar un poquito la anemica de los ingredientes porque ya tenemos cierta costumbre o cierta mala costumbre, podríamos decirlo también y me llaman mucho la atención los ingredientes que trae el chef para la receta del día de hoy así que si quiere comencemos a mencionarlos para ya comenzar a realizar los procesos Ok, perfecto vamos a iniciar exactamente con lo principal, verdad, con nuestro atún un atún que vamos a utilizar el día de hoy vamos a utilizar una diferente de atún vamos a utilizar un atún en aceite y también un atún de maíz el maíz que le da ese dulzor, verdad esa ensalada que vamos a realizar de igual forma vamos a utilizar una pasta, una pasta fría vamos a utilizar yogur vamos a utilizar queso crema, orégano, aceituna negra y también podemos utilizar una manzana verde o una manzana roja dependiendo, verdad, del gusto y el paladar de cada persona, verdad porque recuerden que hay una gente que le gusta más lo cítrico y otra persona que le gusta más lo dulce, verdad una de las cosas que yo siempre le comento a los televidentes es que no se sientan restringidos por un ingrediente o por algo que no le guste porque muchas veces se daba que decían no es que lleva cebolla, entonces no me va a gustar perfectamente pueden quitarle esa cebollita por ejemplo, si no le agrada la manzana, por ejemplo ok, así es perfectamente se la puede retirar y puede utilizar el producto lo importante es que usted coma y se acomode más la receta a usted yo digo que en la universidad, por ejemplo siempre nos decían cualquier persona puede seguir una receta pero aquella que hace suya esa receta y le pone su toque personal ese es un verdadero cocinero así es, así es cada quien tiene un chef por dentro entonces el día de hoy vamos a llegar exactamente al corazón de cada casa que es exactamente la cocina esa cocina donde llegan los invitados llegan muchos invitados ya estamos a 10 días para Nochebuena a 10 días de que usted pueda enamorar y también engalanar exactamente esa cena navideña así es y que mejor forma que hacerlo con una receta práctica y sencilla para que usted pueda meter el pavo, la pierna al horno y rapidito puede hacer la ensalada y así se despreocupa y ya se pone guapo para esperar a los invitados así es reforzándole también de que pueden ver esta receta en arroba la sirena punto global también pueden seguir nuestra página en www.alimentos punto la sirena verdad alimentos la sirena pueden ver exactamente esta receta y las recetas anteriores que también nosotros estamos elaborando pueden seguir también leer nuestro código QR en las latas que tenemos exactamente en todos nuestros productos tanto de la sardina como nuestro atún y prácticamente tienen un recetario gratis práctico a la orden del día solamente tienen que seguir en sus redes sociales y el chef también la sirena está constantemente publicando diferentes recetas para que usted la pase así que comencemos chef como vamos a comenzar la receta del día de hoy ok vamos a iniciar exactamente adelantando nuestra cocción de nuestra pasta si me ayudas Eduardo aquí ya tenemos este una olla con agua importante también siempre recordarles el agua le tenemos que agregar este su puntito de sal para que la pasta tenga su sabor característico porque es un elemento principal y no tiene que este no sentirse el sabor así que ahí tenemos ya 11 minutos siempre chef decimos hay que leer la indicación del empaque porque los que hicieron esta esta pasta son los que saben que parámetros tiene que coincidir para que ya se cocine pero usualmente siempre tenemos la norma de este 9 a 11 minutos así es como tú habías dicho habíamos cambiado exactamente ese formato de hacer todo tipo de ensalada el día de hoy vamos a utilizar un yogur este es un yogur simple para cambiar la costumbre de la mayonesa así es hacemos o bueno el chef hizo la sustitución del yogur porque ya es algo bien común que vemos siempre la mayonesa en las ensaladas así es vamos a cambiar también vamos a utilizar y vamos a reforzar exactamente nuestro aderezo con un poco de queso crema le está agregando sabores bien interesantes y algo que muchas veces ignoramos es que en tanto producto lácteo hay diferentes sabores hay diferentes texturas y esta mezcla va a ser bien interesante para el resto de los elementos va a quedar bien cremoso también así es Eduardo ¿me ayudas? claro que sí así es también decirle que esta receta lo puede hacer también con una variedad de atunes que tenemos también a las personas que les gusta el picante hay gente que les gusta esos trocitos de jalapeño entonces lo podemos realizar ¿verdad? también para nuestros niños tenemos este diferente como el atún que tenemos en agua también tenemos el atún gourmet que tenemos ahí uno con aceite de oliva otro con aceite normal y uno picantito ¿verdad? algo importante también que me lo mencionó chef fuera de cámaras es que todos estos aceites tienen su aceite vienen marinados prácticamente por mucho tiempo entonces tenemos aceite lleno de sabor y ese aceite también lo puede utilizar como un ingrediente aparte para darle ese sabor umami a los platillos así es y también nuestra salsita de tomate original ¿verdad? una salsa de tomate que trae nuestra sardina tenemos variedad de sabores tenemos una que es pica poco pica la pica pica que tenemos también tenemos una pica con limón y también pica con maíz ¿verdad? y también con vegetales esa variedad de diferentes tipos de productos que tenemos que ustedes pueden hacerlo en casa es un abre fácil ¿verdad? que tenemos exactamente tenemos poco tiempo el estudiante que viene a Tegucigalpa a estudiar que desea hacerlo un poquito rápido que va a clases entonces eso es muy importante el abre fácil que tiene exactamente y la agilidad que tienen nuestros productos para realizar y comer al instante ¿verdad? eso es algo muy importante chef incluso unos cositos que estábamos dando muchas veces hacemos demasiado complicada la experiencia de la cocina y por eso estamos un poquito alejados de ella pero tenemos tantos elementos por ejemplo el producto de la sirena ya nos viene ayudando que incluso hay muchos que ya vienen listos solamente para abrir y consumir listos exactamente para abrir y consumir el campesino de tierra adentro que va a trabajar exactamente fácil de mover al estudiante a la persona que viene a la ama de casa que tiene que cuidar a los niños hacer el trabajo las tareas la ropa todo perfectamente se puede aprovechar viene ahorita tú acabas de dar un tip muy importante de hacer todo por paso escribir qué vamos a hacer en esta noche buena qué vamos a realizar vamos a realizar una ensalada vamos a tener el producto ya elaborado podemos exactamente hacerlo un día antes para que el día de noche buena atendamos a nuestros familiares y para que nosotros disfrutemos disfrutemos también porque imagínense estar en la cocina también nosotros nos vamos a disfrutar de nuestros familiares entonces ese es de los tips que podemos realizar también más que todo pues adelantar tanto de compras tanto de producto que podemos ir cortando vamos a seguir nuestra receta Eduardo vamos a agregarle nuestro orégano y orégano fresco igual si molido se puede utilizar perfectamente ahí queda el gusto de cada quien así es es importante ese sabor tan característico que nos aporta vamos a agregarle también un poco de pimienta bien tecnológico chef con el molinillo eléctrico así es gracias a nuestros técnicos que me ayudan y que están fuera de cámaras también el personal que me está ayudando un saludo muy especial que nos están viendo también un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo esta mañana en café caliente así es y siempre es un gusto tener la visita de la familia La Sirena siempre es una familia completa créanme que no solamente es el chef es un equipo bastante grande y también son muy amigables una familia prácticamente somos una familia La Sirena que cada día pues queremos dar lo mejor exactamente a la población hondureña y que ustedes puedan realizar exactamente estos platillos fáciles ¿verdad? recordándole nuestras redes sociales como arrobalasirena.global de igual forma también pueden seguir en nuestra página como www.alimentoslasirena.global ¿qué le parece chef? si nos quedamos terminando ya de preparar la pasta le recuerdo es una ensalada fría así que tenemos que esperar también que baje la temperatura también otra cosa que le estoy queriendo que la gente se guarde en la cabeza que los tiempos de espera también son parte de la receta y se tienen que respetar así que vamos a respetar el tiempo de cocción y en la segunda parte vamos a estar culminando lo que es una deliciosa ensalada aquí con el chef así que no nos cambien pero siempre tenemos mucho más contenido información para todos ustedes así que no nos cambien siempre quédense aquí pendientes de la pantalla de café caliente bueno con esas buenas noticias que nos dio Ceci ya estamos listos también para terminar la receta del día de hoy que como nos había comentado el chef práctico y sencillo así que terminemos así es Eduardo práctico para las personas que nos están viendo una receta fácil seguimos moviendo nuestro yogur para reforzar a las personas que en este momento nos están viendo el yogur el queso crema y el orégano pusimos nuestra pasta también a cocer me ayudó Eduardo quiero que vamos a agregar ahorita en este momento nuestra pasta vamos a agregar la pasta también hay que tomar en cuenta que la temperatura de la pasta también puede afectar la crema que ustedes estén utilizando así que si miran que se separa un poco no se asusten cuando se lo estén mezclando se está enfriando nuevamente se va a incorporar ok vamos a incorporar ahorita en este momento nuestro atún con aceite ni siquiera y con maíz exacto no esto es fácil 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 el maíz recuerde que lo da un sabor diferente verdad importante también recordarles si se perdieron la primera parte recordarles que el aceite de cada una de las latitas también es un condimento así que perfectamente si no se lo va a consumir lo puede guardar y le está utilizando para hacer su huevito le echa el aceitito por ejemplo tiene su saborcito así es perfecto muy bien Eduardo vamos a remover exactamente por la parte de arriba para que nuestros sabores se vayan fusionando verdad ya tenemos nuestro maíz delicioso huele rico ya huele bastante rico solo con quitarle la tapita ya huele extremadamente ya las presentadoras quieren ya las presentadoras me dijeron que quieren ya vinieron a hacer el pedido aquí igual se acercó un ratito y yo quería probar que había quedado conmigo la vez pasada y también le recuerdo esto es para que usted sepa y entienda también que muchas recetas deliciosas son fáciles de hacer no tenemos que tener ese concepto de que algo complicado algo difícil va a ser algo rico más bien muchas veces entre manos complicamos las cosas terminamos con algo que no nos va a gustar así es ya tenemos como viene el atún en trocitos bien delicioso hoy si vamos a empezar a remover desde la parte de abajo envolventemente para combinar todos nuestros sabores una ensalada fácil de hacer en estas noches navideñas Eduardo salís de viaje o te quedas aquí en Tegucigalpa usualmente me quedo con familia pero creo que este año voy a visitar mi familia en Comayagua perfecto para escuchar las campanas el reloj antiguo tan bonito Comayagua creo que hay un montón de tradiciones la vez pasada estaba hablando con mi familia de las luminarias que antes se hacía y ahora se perdió esa tradición también entonces es bonito ir a a estos lugares donde todavía tienen tradiciones me ayudas con la manzanita en este caso le vamos a poner agregarle un poquito de manzana dulce por el cítrico de las aceitunas negras entonces hay que jugar también con este tipo de sabores y la combinación que tengamos una combinación el yogur de igual forma un poquito como es un yogur simple que estamos utilizando quien lo refuerza es el queso crema ¿verdad? también tomen en cuenta el yogur es un ingrediente ácido entonces si se fijan no estamos utilizando directamente jugo de limón si el chef le echó fue a la manzana para que no se oxidara para preservarla pero no estamos utilizando el limón porque ya el yogur es ácido a diferencia de la mayonesa por ejemplo que carece de este sabor así es vamos a agregarle ahora nuestras aceitunas negras usted si desea como tip o las personas que deseen agregarles un poquito de semillas secas temporada navideña le pueden agregar también ya el gusto de la persona ¿verdad? incluso la aceituna muchas veces es un ingrediente que le disgusta a muchas personas también perfectamente solo lo se salta ese ingrediente y puede disfrutar su ensalada lo importante es que usted lo pueda hacer pueda disfrutarlo y también se dé el lujo de probar ese tipo de platillos que son sencillos sí pero no le quitan lo rico y tampoco le quitan lo saludable muchas veces cuando estamos en reuniones queremos sorprender a todos haciendo algo como que esté en tendencia a lo que vimos en internet pero créanme que con algo que quede delicioso y que quede bien hecho van a sorprender a todos incluso se van a sentir bastante alegres ustedes así es aquí estamos terminando ya y también aparte de ser una ensalada es una ensalada bien completa tenemos lo que es carbohidratos tenemos vegetales tenemos también lo que es la parte de la proteína que es muy importante una proteína también sin mucha grasa con bastante omega 3 con bastante beneficios y es algo importante inclusive les voy a compartir algo personal a mi mamá hace poco le llamaron la atención porque está teniendo ciertos mareos y le dijeron que tiene que incluir más pescado en su dieta así que chef aquí ya tenemos la ensalada de pasta del día de hoy vamos a romatizar un poquito con un poquito de hierba fresca siempre importante y también para resaltar los colores para que pueda verse mucho más bonito ahí ya tenemos nuestra ensalada vamos a repasar rápidamente los ingredientes para que todos ustedes lo puedan anotar puedan copiar la receta y la puedan disfrutar en esta época navideña o también cualquier época del año créanme que va a quedar bastante bien y vamos a sorprender a todos miren qué bonito la presentación que hizo el chef el día de hoy así que rápidamente vamos a repasar los ingredientes para que usted lo pueda hacer en casa bien sencillo vamos a repasar tenemos un paquete de pastas también tenemos cuatro onzas de queso crema cuatro onzas de yogur sin sabor también tenemos cuatro onzas de aceitunas cortadas en trocitos media unidad de manzana también cortada en trocitos y obviamente dos latas de atún ahí queda a la elección de cada uno de ustedes pero el chef también nos hizo la excelente recomendación que con los trocitos de maíz ya viene otro vegetal y no tenemos que degranarlo solamente lo agregamos y estamos listos así que muchísimas gracias por la receta chef está la puerta abierta siempre para que usted regrese desde la familia la señora también es parte de la familia que fue caliente así que nos vamos lastimosamente ya al otro lado del set que ya toma toca perdón tomarse el último sorbito de café perfecto muchas gracias a todos los televidentes así que ahí ya están los chicos listos que ya estaba Waldie vino a espiar y vino a pedir también un poquito de pasta y ya le vamos a llevar también su respectiva porción que barbaridad chau